Imponer la positividad a prescindir de las circunstancias, del tipo de persona y de su situación, no hace más que aumentar su presión, su autoexigencia y posiblemente las probabilidades de caer en frustración y en malestar. Imagina a una persona que ha sufrido un abuso, una violencia y que tras esta violencia se siente indefensa, desprotegida e incluso no quiere salir de casa. O una persona que tras sufrir alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, prefiere evitar entornos sociales. O una persona enferma, incluso una persona enferma de cáncer, que está haciendo una quimio. Todas estas personas que se sienten tristes y necesitan pasar por un proceso de maduración interior, requieren su tiempo. Imponerles o tratar de imponerles ser positivos corresponde a algo como querer acelerar un proceso de descongelación de algo que sacas del frigorífico y todavía está congelado y lo metes directamente en el horno. ¿Qué va a pasar? Que se va a quedar chamuscado incluso antes de descongelarse, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa con ese optimismo tóxico. ¿Ves? Dejar pasar por desapercibidos todos esos estados de ánimo que puede tener una persona y que dentro de su legitimidad necesita vivir, no hará más que aumentar el desajuste entre cómo se está sintiendo y cómo le gustaría sentirse. Y ese aumento de desajuste le provocará mayor malestar. No siempre uno elige cómo se siente o cómo quiere sentirse de manera intencionada y consigue ese efecto incluso de manera inmediata. No, no funciona así porque si no, todos estaríamos siempre contentos y alegres. Y a veces, por mucho que nos lo proponemos, no logramos eso, porque necesitamos pasar por un proceso interior. Pero sí es cierto que se pueden cambiar poco a poco las creencias, los estados emocionales, pero todo ello necesita de un proceso, un tiempo de maduración más o menos largo según la persona y los recursos. Un proceso que necesita sentirse legitimado, un proceso en el que la persona se siente, necesita sentirse aceptada por lo que está viviendo y padeciendo y no rechazada y aparcada porque su malestar contagia a otros. Y entonces el positivismo se convierte en tóxico cuando niega el dolor y el sufrimiento en lugar de permitir a una persona aceptar su propia existencia o incluso ser aceptada por lo que está pasando. Simplemente eso. Bien, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, dale a la campanita para recibir el aviso para cuando salga el próximo vídeo, que va a ser dentro de poco. Y te recuerdo, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto y estoy aquí para ayudarte, para hacerte la vida más fácil, más agradable, con nuevos aprendizajes, nuevas ideas, nuevos consejos sobre soft skills. Bien, con esto es todo. Entonces nos vemos en el próximo vídeo.